Bueno, el duende es una variedad que, por supuesto, aquí en Guadix, cuando yo empecé tampoco había ninguna, pero también recuerdo los viajes en Saint-Joseph, las zonas sureste de Francia, y es cierto que cuando uno viaja y prueba cosas, se discute mucho que por qué no ponemos variedades autóctonas. Yo digo que qué es autóctono y qué no es autóctono. ¿Alguien alguna vez tuvo que traer la primera vez una variedad? Porque yo creo que no todos los países ni todas las regiones han tenido siempre las mismas variedades. La gente se mueve y las variedades se mueven con ellos. Pues yo traje la Sirac aquí a Guadix y es una uva también muy difícil, tuve muchos problemas para poder criarla. De 3.000 cepas que puse me viven 1.000, las otras 2.000 se secaron, pero esas 1.000 que han resistido vale la pena probarlo. Gracias. 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 Gracias.